Música Estamos en el bosquejo de la lección de la escuela sabática y ya estamos en la lección número 10. En el contexto de esta lección que habla sobre el discipulado. Y el título de la lección de esta semana es Disipular a las Naciones. Y está con nosotros para comentar esta lección una vez más y muchas gracias por estar con nosotros, Pastor Emilio Abdala que es evangelista y también es director de Misión Global de la Unión Central Brasileña. Hola Pastor Choque, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros el Pastor Eberón Donato, un amigo, colega de trabajo, que es coordinador de los asuntos del discipulado de la división y también es director de Ministerio Personal de la División Sudamericana. Bienvenido. Hola Pastor, un saludo para todos que estamos asistiendo, participando de este programa. Vamos a hacer una oración y vamos a continuar con este bosquejo. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender el tema de la gran comisión. Carlos era un joven que soñaba con ser misionero allí lejos de su país. Apenas tenía dos años de bautizado y su fervor misionero ardía en el corazón. Él decía que su gran realización sería dedicar un año de su vida a Dios. Pero en cuanto ese día llegaba, él estaba tranquilo y con su vida totalmente pasiva. Hasta que un día, en la universidad donde él estudiaba, un profesor ateo desafió la fe de todos los alumnos. Y es allí que él sintió el impacto de hacer alguna cosa por sus compañeros que estaban allí en el salón de clase. En su clase no había ninguna persona que tenía fe bíblica. Eran todos ligados a las cosas del ateísmo, etc. Así que decidió compartir su fe. Tuvo muchos problemas, pero al final vino la recompensa. Dieciséis colegas de él fueron bautizados. Posteriormente fue a estudiar teología y hoy es un pastor lejos de su tierra. Y él dice lo siguiente, todo lugar donde las personas están es un campo misionero. Lo mejor, el mejor sermón que nosotros podemos predicar no es en el púlpito de la iglesia cada sábado. Es donde están las personas, donde viven las personas. Y allí podemos testificar de Dios. El enfoque de la lección de esta semana es reconocer que el reino de Dios no es limitado por fronteras étnicas ni geográficas. Es para todo el mundo. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión. Vamos a tocar dos asuntos fundamentales en esta parte de la comprensión. En primer lugar, ¿por qué es que no existen barreras ni tampoco existen fronteras? El amor de Dios no tiene fronteras. Y en segundo lugar, ¿en qué consiste la gran comisión? Si es así entonces, Pastor Ebeno, ¿por qué Dios entonces elige un pueblo, una iglesia? ¿No está allí haciendo de alguna manera una discriminación con los demás? ¿Cuál es el propósito de llamar una iglesia, un pueblo? Dios necesita de personas que puedan representarlo y que puedan servir de testimonios para otras personas. Así que cuando miramos en la Biblia, encontramos que Dios trabaja a través de algunas personas y pueblos que fueron elegidos para representar su carácter. Por ejemplo, en Génesis capítulo 12, versículo 1, encontramos la gran comisión del Antiguo Testamento. Cuando Dios comisiona a Abraham para salir de su casa, de su parentela, ¿no? Aquí está en Génesis capítulo 12, 1, cuando Dios habla, Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Serás bendición para quién? Para otros pueblos, para otras personas. Esta misma promesa se repitió a Isaac y a Jacob también, y después esta promesa se concretó con el pueblo de Israel. Aquí en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel debería ser testigo de Dios para las demás naciones. Aquí vemos la misión centrípeta de Dios. ¿Cuál es la misión centrípeta? Israel debería ser el centro, Jerusalén debería ser el centro que debería atraer a las naciones. Y las demás naciones verían el poder de Dios en Israel, la protección de Dios en Israel, y así también desearían seguir al mismo Dios. Serían atraídas a Dios a través del pueblo escogido. Así, una testimonio para que pudiese testificar de Dios. Este es un testimonio, ¿no? Sí. Para llevar el mensaje a los demás. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿sigue la misma corriente? ¿Cuál es el...? La filosofía de Dios es la misma. Dios trabaja con personas que van a testificar de Él. Así que en el Nuevo Testamento, Dios tiene un Israel espiritual. Pero muda un poquito la misión, la manera de hacer la misión. Ahora, la misión es centrífuga. O sea, desde Jerusalén, el pueblo de Dios, el Israel de Dios, la iglesia de Dios, debe salir y predicar a los pueblos hasta los fines de la tierra. Así que la misión es la misma, pero la manera de practicar la misión muda un poco, cambia un poco. Salir. Salir. Ahora, la misión da un destaque muy grande para el intento universal de la misión. Entonces, Pastor Ebro, hay mencionado acá el llamado de Abraham cuando se dice, en ti serán benditas todas las naciones. En ti serán benditas todas las naciones. Mira, cuando el pueblo de Israel, la salida de Egipto, Dios tuvo una preocupación muy grande con los extranjeros que habitaban en medio de ellos. Entonces, hay orientaciones específicas para tratar bien los extranjeros. En Levíticos, hay una cita donde Jesús tira la famosa pasada de amar a Dios, y el prójimo. Eso está en Levítico. Mira, cuando el templo fue erguido en Zahías, dice, esta casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y yo me recuerdo ahora también de la oración de Salomón en el templo. Él no solamente dice, oh, Señor, todas las oraciones de su pueblo, pero él dice, también otras personas o extranjeros, cuando acá oran, entonces, ove su oración. Entonces, Dios, desde el inicio hay una preocupación, un propósito universal. Hay algunas barreras que tienen que ser vencidas, ¿no? En este acto de salir a otros lugares. Están las barreras culturales, están las barreras de lengua. Y qué barreras más existen. Y que nosotros tenemos que pasar, porque son culturas diferentes, son países con costumbres, personas diferentes. Yo pienso que la primera barrera que una iglesia tiene que transpor para alcanzar todas las naciones está ahí en Hechos, en el capítulo 1, verso 8. Y esta es precisamente la barrera geográfica. La barrera geográfica. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesús da un destaque especial a la barrera geográfica cuando menciona la parábola de la invitación del banquete. Sí. Entonces hay ahí cuatro clases de personas y cuatro locales geográficos. Primero es la sala del banquete, Jerusalén. Entonces él dice, sal a las calles, los calles, entonces los callejones, y entonces los caminos, y al final a todo el mundo. Sí, esto es muy semelhante a Jerusalén, Judía, Samaria, hasta los confines de las tierras. Pero hay otra barrera muy importante que nosotros tenemos que transpor, y esa es la barrera de la comunidad. La iglesia... La barrera de la... De la comunidad. ¿Cómo así, la comunidad? Muchas veces la iglesia es centrada, voltada para sí misma. Ella no está mirando para afuera. Entonces es una estrategia más centrípeta. Mira, cuando Jesús estaba con sus discípulos en el monte de la transfiguración, un de ellos, si no me engano, Pedro, dice, Señor, bueno es estar acá. Yo no quiero salir de aquí. Hay aquí, usted está aquí, Elías, José. Hámos una cabaña. Vamos a estar acá. Pero, allí abajo, había personas, milagros que tenían que ser realizados. Entonces, ellos solo estaban mirando su comunidad. Entonces, la iglesia tiene que romper la barrera de la comunidad. Tiene que ser más misionera, olhar para la comunidad. Pero hay otra barrera también, la barrera religiosa y cultural. Ustedes saben, la religión tanto une, cuanto separa. Y nosotros tenemos que quebrar la barrera religiosa y cultural. Mira, por ejemplo, Filipe. Él tuvo que salir de Jerusalén y ir a Samaria. Un otro ejemplo, Pedro, cuando tuvo que ir en la casa de Cornelio. Él no quería se mezclar con aquellas personas. Dios dio la visión de los animales porque no quería romper la barrera de la cultura. Él creía que solo nosotros. Ahora, pastor, una cosa. Ahora, en esa gran comisión hay algunas condiciones específicas y algunas ventajas. ¿Cuáles serían esas ventajas? Mira, mismo con todas esas barreras que tenemos que transportar, que vencer, hay una promesa de Dios de cuatro maneras en la gran comisión. Son cuatro todos de Dios. Cuatro todos de Dios. Mire, en la gran comisión, Mateo 28, 18 hasta el 20. 18 al 20. Está escrito así, el primer todo de Dios, toda autoridad nos es dada. O sea, Dios recibió, Jesucristo recibió y también nos entregó esta autoridad. Así que cuando salimos para cumplir la gran comisión, no estamos yendo sin autoridad. Tenemos la autoridad del cielo. Tenemos toda la autoridad de Dios. Toda la autoridad. Segundo todo, debemos salir para enseñar todas las cosas. No algunas cosas. No algunas cosas. Todas las cosas. No debemos ser parciales. Tres, debemos entender también que Él envía todas las naciones. Nos envía a todas las naciones. No algunas naciones. Sí, no algunas. O sea, la misión es universal. Nosotros no somos una iglesia congregacional. Somos una iglesia que tiene una visión global. Así que tenemos que alcanzar todos los lugares. Y en el último lugar, está escrito aquí que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin. Así que no estamos solos. ¿Y ustedes saben cuál fue la respuesta de la iglesia a los cuatro, todos, de la gran comisión? Primero Corintios 9. Pablo dice, Físme de todo para con todos, para de todos los modos, ganar algunos. Só hay un punto. Nosotros nunca ganamos todos. Solamente algunos. Y ese es el desafío. Vamos a pasar rápidamente a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo eso se aplica a nosotros hoy? Existen en una sola ciudad algunos grupos bien específicos, como por ejemplo las tribus urbanas, las que tenemos que llegar. Hay extranjeros en nuestras ciudades. Hay miembros de otras religiones. Hay personas postmodernas, ateos. Entre todos ellos, muchos otros grupos más. ¿Cómo podemos pasar esas barreras y llegar hasta allí? Fue muy oportuno las palabras que escuchamos hoy. Tenemos toda la autoridad. Y vamos a tener que llegar a todos los lugares. Y Dios estará todo el tiempo con nosotros. Amén por eso. Que Dios bendiga este gran desafío con esta grande comisión. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Dios nos ha llamado para cumplir una misión. No necesitas viajar a Corea del Norte o a algún otro país. Dios tiene un campo misionero allí cerca donde tú estás. Allí en tu barrio, con tus vecinos, con tus compañeros de clase o tal vez con tus colegas de trabajo. Dios tiene un plan y allí es que Dios te quiere usar. Que Dios te bendiga. Escoge uno de esos lugares, una de esas personas y sé tú un emisario del mensaje de Dios. Cumple tu misión. Recuerda, Dios estará contigo todo el tiempo que una persona quiera evangelizar o quiera testificar del amor de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, coloca el deseo de alcanzar otras personas en nuestro corazón. Bendícenos, Señor, al cumplir esta misión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.